Otro escenario de violencia y uno se pregunta, tenemos que acostumbrarnos a esto, cada lunes estamos reportando enfrentamientos luego de un encuentro deportivo, esta vez sucedió en Yaguarón, terminó todo esto en una verdadera batalla campal, cuando aficionados al término del partido atacaron a los árbitros, la policía y agentes antidisturbios actuaron inmediatamente, el comisario y varios agentes terminaron con lesiones, también dos patrulleras fueron dañadas, así con heridas quedaron un comisario, policías, árbitros e hinchas al término de esta final de fútbol de la liga Yaguaronina, según la denuncia policial segundos después de que culmina el partido entre el club independencia y 14 de julio, donde resultó ganador el club independencia, aficionados del club perdedor atacaron a los árbitros y agentes que estaban velando por la seguridad, tal como se puede observar en las imágenes, ya compartimos con ustedes este material con audio propio y nosotros incluso que las noveniendo de la liga y agentes que a nosotros mismos nos alcanzaron en la delante del club, ¡Adiós!